hola hola muchas felicitaciones por su nuevo empleo por quedarse en este trabajo esperemos que les guste mucho duren mucho tiempo y les vaya muy bien ok yo soy Ambal soy la persona que se va a encargar de darles este cursito que se trata de algunas cosas de las cuales se basan en su área de trabajo ok y ya mis compañeras ellas les van a dar otro tipo de temas ok muy bien déjenme veo por acá por aquí ay a ver no vieron si mi compañera la del cursito pasado dejó unas hojitas si yo creo que se le olvidó ok bueno no se preocupen voy a ir rápido por ellas aquí a una oficina ahí regreso pueden tomarse un mini break ok regreso entonces un momentito ah Muy bien Aquí está Entonces Es que tengo otros cursitos A ver un momentito Ok nada más le voy a poner aquí En esta hojita mi nombre Luego La fecha Y la hora Ok entonces A ver Muy bien En estas hojitas pues ya se encuentra aquí Lo que viene siendo el nombre De cada uno El El área donde Van a ustedes estar trabajando Y también viene El turno de Que ustedes tomaron Ok Entonces voy a pasar esta hojita Y van a ir escribiendo Cada uno Lo que ya les comenté Aquí está Aquí está por favor Sí Tómele Ok Este Entonces aquí Por acá les voy a pasar una plumita Si 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 me veo Si funciona A ver Porque creo que me habían dicho que No estaba escribiendo A ver No Si si funciona Entonces Háganlo Tomando un silencio Lo que yo voy dando El cursito Es muy rápido No No tardamos mucho Por acá está Y entonces Ya lo van pasando Ok Me dicen cuando ya Cuando ya se encuentren Todo Que ya todos se hayan apuntado Ok Bueno Ok Muy bien Bueno entonces Voy a iniciar con algunas cositas Que son las que tienen que traer ustedes En su área De trabajo Si Algo muy sencillito Ok Que nosotros se los proporcionamos Aquí como empresa No lo tienen que Comprar ustedes Ni traer de su casa O mucho menos Y pues es totalmente obligatorio Ok Bueno Al finalizar el curso Todo mundo en su área de trabajo Tiene que traer este gafet Con este mismo Ustedes van a hacer La checada De su hora de entrada Y de salida Si No sé si se fijaron En esta parte De por acá Si Ahí Se encuentran Todos los checadores Ok Si Y Pues Ya llegando Al área de trabajo Este así viene Para que no batallen Porque yo como siempre Me lo pongo así Pues A veces si Pues rápido Vieron un poco apurado Verdad Y pues rápido Ok Si se les llega A olvidar Solo un día O dos Se puede Olvidar Pero ya Más de un día O dos Ya significa Que es Lo tomamos como Que se extravió O perdió No sé Entonces Tiene que volver A solicitar Uno Y ese Ya se cuenta Con No sé Si cuenta Con algún Costo La primera vez Pero Eso ya se lo dirán Las chicas De nómina Ok Bueno Entonces En su área De trabajo Siempre Su café Para que no Les vayan A dar una sanción O simplemente Un llamadito De atención También No somos Muy O sea No tolerantes O sea A veces Pues Somos Somos Humanos Y a veces Pues si Se nos llega A pasar Ok Bueno Primera Cosita Segunda Cosita Miren Esta cajita Que me dieron Las chicas Para dar el Cursito Bueno Segunda Cosita Es Traer sus Guantecitos Estos Por seguridad Suya Estos También Al igual Que la FED Pues Tiene que Traerlos Y Si se A olvidar En su Casita O así Pues También Comprendemos Que a veces Andamos Un poco Apuraditos Y Podemos Olvidarlos Pero ya Más de Dos Días Tres Yendo Por los Que son Por los Que son Un reemplazo A los Que usted Olvidó Se Las chicas No sé Si vieron Una Como una Cabinita Ahorita Color Blanco Y aparte Hay diferentes Ahí Vienen Que dice Caja De Servicio Información De Todo Son Son Color Blanco Así Entonces Ellas Le dan Una Unos Guantecitos Y se Les Llegan A olvidar Y así Si se Les Extra Bien Se Les Pierden No sé Muchas Veces Pues Los Olvidan En su Área De Trabajo Y pues No Falta Que Alguien Se Lleve Y Pues Entonces Ya Al Final No se Sabe Ni De Quién Era Ok Entonces Tres Lleve Ok Segunda Cosita A ver Tercera Cosita Y Y Última Son Sus Lentecitos De Seguridad Esto Siempre Muy Puestos Estos Ya están Un poco Usaditos Porque Son los Que yo Porque Los Que Ponemos En todos Los Los Cursitos Los Suyos Van a Estar Nuevos Y Empaquetaditos Al finalizar Este Curso Ok Y Este Estos Los Tienen Que Traer Obligatoriamente Aquí Cuando Ustedes Estén En su Área De Trabajo Los Tienen Que Traer Aquí Por Su Seguridad Indispensable Los Dentecitos Ya si Van Ustedes Al baño A su Hora De Comida Su Break O Simplemente Que Pare Pues Su Área De Trabajo Porque A veces Pues Hay Inconvenientes El Material Algunas Cositas Pues Se los Pueden Retirar Ok Entonces Ya saben Las Tres Cositas Que Son Sugar Red Guantecitos Y Sus Lentes Bueno También Les voy A Comentar De Otras Cositas De Las Cuales Ustedes Siempre Deben De Contar Con Ellas En Su Área De Trabajo Cuando Cuando Inicia La Semana Normalmente Dependiendo Del Trabajo Que Tengan Pero Siempre Les van A Dar Dos Cintas Es Esta Color Azul Y Esta Color Como Blanquito Pero No Como Color Bellecito Estas Dos Cintas Más o Menos Les duran Una Semana Yo Recuerdo Que Me Comentaron Las Tienen Que Cuidar Bastante Para Que No Tengan Que Pedir Extra Ok Y No Acumulen Mucho Mucha Pérdida Y Tengan Usted Más Utilidades Ok Entonces También Les dan Estas Tijeritas Es Igual Que Los Guantecitos El Café Los Lentes Si Se Les Pierden Les Pueden Prestar Unas En Las Cabinitas Blancas Digo Perdón Si se Les Olvida Y Si Ya Se Les Perdieron O Cualquier Cosa Que Ya No Las Tengan Tienen Que Hacer Un Pedido Para Otro Ok Entonces Esas Estas Tres Herramientas Que Son Estos Las Tijeritas Ok También Dependiendo Dependiendo Del Trabajo Que Tenga Esa Semana Les Dan Estas Etiquetitas Y Tienen Pegamento Ok Ahorita Les voy a Explicar Para Que Esto Ya Es Directamente Cosas Que Van Utilizar Ya No En No En Su Cuerpo Sino Ya Es Material De Uso De Trabajo Ok Que Son Estas Pegatinas Estas Etiquetitas Son Estos Estos Mas Quino Cinta Y Las Tijeritas Ok Aquí Están Les Pueden Poner Su Nombre Muchos Les ponen Su Nombre O Las Ponen A un Cordoncito Para Traerlas En su Pantalón Uno Así Para Que No Se Les Vayan A Extraviar Tan Fácil Ok Muy Bien Hasta Aquí Todo Bien Alguna Pregunta Alguna Duda Ok Les voy A comentar Para Qué Es Eso Miren En su Área Que a ustedes Les tocó No Realizan Las Mismas Cositas Pero En su Área A ustedes Les tocó Algo Ahí Siempre En su Área De Trabajo Hay Una Maquinita Donde Van Llegando Estas Cajitas A ver Déjame Aflar Estas Cajitas Estas Cajitas Cuentan Con Unos Cablecitos En su Área Va Llegar Una Cajita A Y Una Cajita B Ok Entonces En la A Y en la B Llegan Unos Cablecitos Llegan De Diferentes Cablecitos A veces Llegan Que De Tres A Cuatro Cablecitos En la Cajita Hay Diferentes Tamaños Solo Ahorita Tengo Este De Muestra Pero Pues Ya Saben Usted Cletitas Hay Llegan Unos Cables Así Y A veces Pues Hay Unas Cajitas Más Grandes Que Llegan Y Tienen Más Cables Pero De Todo Mundo Se Realiza Con El A Y El B Aquí Lo Único Es Que Nunca Nunca Hay Que Confundir El Con El B Ok Entonces Estos Son Los Cablecitos A Si Y Ustedes La cinta Que es Especifica Para el A Es La color Azul Entonces Lo Que Hacemos Es Envolver La cinta De Una Forma Estética El Cable Si Esta Cinta Es Especial Para A Aislar O sea Para El Calor O El Frío Porque No Sabemos Para Que Lugar Del Mundo Se Dirigen Estos Cablecitos Ok Es Como Un Tipo Arnés Para Algún Producto No Sabemos Específicamente Entonces Se Tiene Que Envolver En La Cinta De Esta Mane Lo Vamos Envolviendo Y Cuando Queden Unos Más Largos Otros Más Cortos No Importa Solamente Envuelva El Cablecito Hasta Donde Queda El Cable Más Pequeño Ok Así Queda Y De De Un Lado Se Tiene Que Estar Todo Así Ok Entonces Lo Mismo Se Hace Con El B Pero El B Estaría Con Este Color Cito Ok Miren El A Con El azul Y El B Con El Color Kaki Ok Aquí lo Único Que Hay Que Poner Atención Siempre Es En Etiquetado Ok Las Etiquetitas Que Les Pongo Ahorita Son Para Ustedes Ponen Ponen Cable Mira Cable A Siempre Va Entre Comillas El Este La Letrita Y Nada Más Viene La Que Es El azul Ustedes Lo Ponen Así Ok Así Y Y En El Color Que Es Como Cafecito Igual La Etiquetita Pon El Cable B Lo Arrancamos Y Lo Ponemos En El Color Cafecito Y Se Ponen En Los Contenedores De A O B Ok Pero Si Ustedes En Algún Momento Se Les Olvidó O Se Confundieron Y No Saben Y No Quieren Equivocarse Para Que No Les Pongan Una Amonestación Hay Un Tenemos Un Una Maquinita Déjenme La traigo Esta Para Acá Tenemos Una Maquinita Que Es Parecida A Esta Donde Viene A Y B Ok Entonces Ustedes Para Saber Si Están En Lo Correcto Siempre Los Cablecitos Va A Venir Como Uno Que Es USB Que Este Es Para Verificar Si Todo Está Correcto Lo Conectan A La Y Si No Se Prende Este Foguito Quiere Decir Que Está Correcto Conectan Al B Igual Si No Se Prende Este Foguito Quiere Decir Que Está Bien Aquí El Problema Es Cuando Ustedes Conectan Un Cable Con 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 B Y Ustedes Lo Conectan En El B Y se Prende Este Foguito Quiere El Que Está En Las Areas De Trabajo Se Prende Pues Muy Fuerte La Lucecita Y También Hace Como Un Sonidito Para Que Pues Deserciores Que No Está Bien No Está Bien Etiquetado Y Tampoco Con La Cinta Correcta Y Lo Tengas Que Que Cambiar A su Cinta Correcta Y A la Etiqueta Ok Bueno Entonces Esto Sería Más Tengo De Curso Para Ustedes Ya Les Comente Yo Solamente Doy Este Un Poco De Lo Del Área De Trabajo Y Mis Compañeras Del De Los Demás Horarios Pues Ya Vienen Y Ellas Les Les Dan Los Demás Cursitos Ok Entonces Este Ya Terminaron De Perfecto Dime Cuento Que No se Me Voy A Pasar Nadie A Ver Muy Bien Entonces Yo Voy De 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 Mini Receso Pues Bienvenidos Y Muchas Felicidades Y Espero Verlos Por Ahí Por Los Pasillos Que Les Vaya Muy Bien Y Que Les Guste Mucho Este Trabajito Ok Bueno Entonces Yo Me Retiro Y Pásen La Padre Bye Bye